Esto es algo muy mexicano, ¿no, Jayato? Hoy nos va a llevar toda la tarde a hacer este mueble. ¡Ay, besito! Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy ya tiene algunos días que estamos en nuestra nueva casa. Todo es un caos, ya medio desempacamos, ya están más o menos acomodados los muebles. La verdad es que nos quedaron mal los de la carpintería, así que no tenemos closet. Ni tenemos cocina o más bien no tenemos a la cena. Y esperemos que pronto nos las entreguen. Estamos muy contentos y felices en nuestra casa, aunque yo ando bastante agripada. No sé si se note mi voz. Perdón, de hecho no puedo hablar muy fuerte porque ando medio enferma. Pero les voy a hacer un mini tour de la casa para que la conozcan. Todo está en desorden, muy desordenado, sépanlo. Pero para que se les sepa un poquito la curiosidad, les voy a mostrar un mini tour. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestra casa! La sala y cocina. Ajá, aquí es la sala comedor. Nos regalaron esta planta súper hermosa. Pero tenemos que cortar un poquito. Está un poquito grande. Hayato, ¿y tiene nombre la planta? ¡No le has puesto nombre! No, no le hemos puesto nombre. ¿De qué le ven cara? Yo creo que... De Ramiro. Es Maggi. Ah, Maggi. Ah, me gusta Maggi. Es niña entonces. Ok. Esa es la nueva bebé de Hayato, Maggi. Tenemos por acá la salita, la camita de Prim, que está de visita. No crean que va a estar con nosotros. Estamos cambalachándonoslas. Todavía no hay muchas muebles, pero hay la cama de Prim. Sí, aquí vamos a tener una mesa y alacenas. Aquí son repisitas. Y ya está todo planeado muy bonito, pero pues poco a poco. Sí. Esperemos que nos entreguen pronto. Sí. Aquí hay algo que hay. 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 El cuarto de lavado va a tener puertas. Sí. Y también arriba va a haber para poner cosas. Sí. Y tenemos muchas cajas. Disculpen el desorden. Y por allá tenemos un pequeño balcon. Al que le queremos poner dos sillas. Ajá. Aquí hay una base de lavado que se le puso. Pero en el barco se le puso. Pero en el barco se le puso. Hoy se le puso. Sí. Entonces, me parece que aquí hay algo que hay algo que hay. Sí. Sí, un balcon. Y la ropa la podemos secar aquí. Sí. Ah, espera. Esto se le puso. Sí. 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 aquí en la oficina, disculpen el tiradero, es que no hay nada, es un desastre chicos aquí va el clóset y pues no existe el clóset todavía pero nos regalaron una Alexa estamos muy emocionados con ella, fue un regalo de navidad que recibió Hayato este año nuevo amigo, amiga porque es niña, Alexa bienvenida, Alexa, bienvenida para controlar un dispositivo delineado con la voz, primero debes conectarlo Alexa, soy Hayato, mucho gusto Hayato es un nombre no Hayato, Hayato bueno después va a estar más bonito este cuarto y también la recámara pues esto es lo que hay, de momento nos falta la lámpara, ya nos la entregaron, que también nos quedaron marcas en esa lámpara pero ya va a estar ya hay cortinas, ya hay clima sí, aquí es un tipo de lluvia, pero todavía no lo tenemos pero va a ver pronto sí, pronto sí, y por acá tengo mi tocador igualito que el que tenía ya, es el mismo, o sea, lo puse ahí y tenemos la tele sí, de momento y por acá tenemos otro closet a medias de momento es un closet abierto pero va a haber puertas sí, también inclusive las puertas estas no las terminaron, vean, estas también están a medias y por último está el baño tampoco está muy limpio, no tenemos puerta aquí sí, aquí va a haber un cáncer sí, de vidrio sí pues nada más tenemos acá el lavabo y ya ya sí para que opción irá sí pero Prim está de visita sí Prim, ven saluda a tus amigos hola a todos pues bienvenidos a un nuevo vlog ya voy a estar saliendo más regularmente este, yo sé que me extrañan, yo a ustedes, los amo ámenme mucho, denle like, suscríbanse este, felices fiestas, no sé qué más ya cortarle ay, besito y pues el plan de hoy es ahorita comer ay, ya te vas a preparar qué vas a preparar de comer no sé, pero arroz con arroz arroz con algo de carne va a preparar y verduras y después vamos a ir a Home Depot a comprar un librero que vi que me encantó y que lo quiero poner en la cocina y después a lo mejor vamos a ir a cambiar algunos regalos de navidad que no nos quedaron de talla porque somos muy chiquitos no se noten los videos pero somos muy muy pequeños entonces tenemos que cambiarlos de talla S a talla X3 Small más grande no grandioso ah sí, para él le quedó grande sí entonces vamos a ir a cambiar eso y hoy es nuestro aniversario lo que es el pan no sé ¿qué tal? 10 años no sé 5 años y 10 10 meses, sí 5 años y 10 meses ahora te voy a comer si no te voy a comer panqueque para que te guste si y lo vamos a comer y lo vamos a comer y lo vamos a comer ¿Por qué te gusta tanto comer, Pring? Ya estás bien gordita, ¿eh? Estás gordita, subiste de peso, ¿sabías? Otra vez te vamos a poner a dieta. Caminar todos los días al parque. Todos los días. ¿Sí? No lo sé, lo pensaría. Eso pues no. Hayato dijo que tenía flojera de cocinar. Y me encanta que siempre que tiene flojera de cocinar. Que era súper bonito el plato. Set, diez, diez minutos. Pues voy a aprovecharlo. ¡Vecha! ¡Muy, muy mal! ¿Va? ¿Dónde está el plato de cocinar? ¿Mélico no es muy bueno? No es muy bueno, pero... ...el buen plato de cocinar, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Esto es algo muy mexicano, ¿no, Hayato? Sí. Te dicen muy formalmente, le voy a entregar, no se preocupe, y llega el mero día y no te entregan. Pero yo escuché que los mexicanos no pueden decir no por eso. Es cierto. Nos dijo, así está bien, yo puedo hasta el día, no sé, 30. Dijo que lo tenía para antes del 24. 24, sí, pero no llegó. ¿Por qué? Navidad, año nuevo, bla bla, no sé, bla bla bla. Hayato, pero ese carpintero tuvo 9 meses para hacer la cocina. 9 meses. No lo hizo. Lo que importa es que vamos a tener cocina, tarde o temprano, pero va a haber cocina. Espera un poco. Sí. Pero está bien, ahora sí. Yo puedo cocinar, podemos comer. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Pero estamos. Vamos. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a venir a instalar nuestra lamparita, vean qué bonita. Ya se la puedes prender. Tenemos luz en la habitación. Chicos, ya hemos salido de la casa y estamos en el Home Depot. Vamos a comprar mi librero, qué emoción. Vean, ese es el librerito que quiero comprar para ponerlo al lado de mi escritorio, en la oficina. ¿Te gusta? ¿Está bien? Sí. Habemos librero. Sí, aparte está en oferta. ¡Yay! Y ahora vamos a ir por un rack de la ropa. Sí. Ya por fin para lavar, ya urge lavar. ¿Urge? Sí, pali, pali, pali. Ah, sí, 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 necesitamos. Compras listas, tendedero y librero. Perfecto. Ya Tito va a comenzar a instalar nuestro librero. Qué emoción, la verdad es que me gustó mucho. Yo quería un librero así, de forma de escalera. Siempre armar este tipo de muebles es un dolor de cabeza. La verdad somos bien malos, los dos. Lo intentamos, pero tardamos mucho. Hoy nos va a llevar toda la tarde a hacer este mueble. Amigos, hagan sus apuestas. ¿Cuánto creen que nos vamos a tardar armando este mueble? Pausen el video y escriban en los comentarios cuánto creen que nos vamos a demorar. ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Es todo un misterio. ¿O mañana? ¡Fighting! ¿No? ¿Mañana? No, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Y la? ¿Y la? ¿No? 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 falta una herramienta que es un taladro eléctrico, porque las tablitas de madera no tienen hoyito para meterle los tornillos y está muy duro, y Hayato se va a lastimar la muñeca, así que le voy a pedir prestado a mi papá un tornillador destornillador creo que así se llama, no sé cómo se llama bueno, la herramienta esa y va a quedar mañana, pero va a quedar sí, ahorita vamos a ir a pedir eso y nos tenemos que ir entonces ya no nos da chance de terminar del mal envuelo, pero mañana Hayato mañana, fighting y visita, sí Prim, ¿cómo ves que vamos con el armado del mueble? pues, yo estoy muy cómoda en la sabana, tomando una siesta requiero amor no me grabes, ando en fachas perdón, Prim día 2 armando el mueble estaba descompuesto al talado de mi papá así que, a la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, Daniel! ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!